El proyecto del edificio de dos plantas que la universidad emprendió para ampliar su capacidad de aula y oficinas en lo que es la construcción física ya está concluido. Hubieron algunos trabajos que se hicieron igual como sucede en toda construcción, ¿verdad? Hay una etapa que se llama los vicios ocultos, entonces con las lluvias que hemos tenido y otros fenómenos climáticos, ¿verdad? Entonces se han presentado algunas fallas que se han detectado. Se le presentó a la empresa el reclamo, a cómo se le va a poder presentar el reclamo por otras situaciones que se puedan presentar y ellos respondieron. Entonces eso es lo que se vio en algunos trabajos de mantenimiento, de reparación como parte de los vicios ocultos. Por las necesidades inmediatas, ya estamos utilizando de manera parcial el edificio. Tenemos cuatro aulas habilitadas, que es una de las prioridades de la universidad. Falta habilitar otras aulas, que está en el proceso de la adquisición de mobiliario. También falta utilizar las oficinas, que se está en la etapa de la adquisición de los equipos de aire acondicionado, que eso no estaban contemplados en el proyecto porque a última hora las autoridades decidieron hacer algunas modificaciones y eso lo tenemos que hacer de manera directa a la universidad, terminar de acondicionar algunos ambientes. Entonces estamos en ese proceso en estos momentos. ¿No se va a inaugurar, profesor, antes del uso? No, bueno, las universidades tienen eso en su toma de decisiones y en el momento que ellos consideren conveniente pudieran hacer la inauguración. ¿Apliación nueva? ¿Cuántas secciones tiene? ¿Aulas? Ocho aulas, ocho aulas nuevas, ¿verdad? Y alrededor de seis oficinas. ¿Otro espacio? Otro espacio, un auditorio. Eso es lo que tenemos en ese edificio. ¿Era necesaria más aulas en la adquisición? Sí, es necesaria más aulas, incluso por algunas modificaciones que se van a hacer precisamente dentro del campo de las mejoras de la universidad para su acreditación están pendientes hacer unos laboratorios adicionales y unas salas adicionales académicas que no son propiamente aulas sino que funcionan como otro tipo de laboratorio especializado y entonces dentro de las aulas que actualmente están funcionando van a pasar a tener otro tipo de actividad y entonces va a ser necesario terminar de utilizar esas aulas que están en este edificio nuevo. Pongamos también el auditorio es necesario porque hay un auditorio, lo que nosotros llamamos la sala de videoconferencia que está en proyecto de convertirse en un centro de innovación abierta y eso está en proceso, ¿verdad? Entonces, esa sala de videoconferencia no va a ser sala de videoconferencia propiamente sino que va a ser un centro de innovación abierta para los jóvenes egresados de la universidad y jóvenes que estén en sus últimos años de la carrera. Profesor, ¿cómo viene a apoyar este nuevo edificio, digamos, al quehacer educativo en la vida? Bueno, da mejores condiciones, amplía la capacidad, ¿verdad? Se resuelven las deficiencias de aula con el crecimiento de nueva carrera, el crecimiento de más alumnos, el crecimiento, como decimos también, en la implementación de lo que se tiene que hacer como parte de las mejoras que la universidad se tiene establecida para su acreditación. Entonces, de esa manera viene a apoyar. ¿El proyecto propiamente pasó los 19 millones de Córdoba?